Buenos días, mi nombre es Edwin Giovanni Ruiz Rojas, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y estudiante de Magister en Problemas Sociales de la Universidad de Granada, España. Hemos visto cómo en los últimos años se ha configurado sistemas de metropolización dirigidos por entidades público-privadas a partir del transporte y los servicios. Resaltamos en el artículo Configuración de la Metropolización entre Bogotá y Soacha a partir del Comercio Informal, publicado en la revista Ciudades, Estados y Política, cómo el lugar de la población ha sido indispensable para generar nuevas redes comerciales y nuevos procesos de metropolización. Invitamos a todos ustedes para que se acerquen al Instituto de Estudios Urbanos y se informen más sobre el tema y puedan conocer o llevar mejor sus investigaciones.